Bueno, les dije que iba a hacer un video sobre el hostel donde me estoy hospedando en Gualeguaychú y realmente lo quiero hacer de corazón para mis amigos Seferino y Nadia, los dueños de este hostel que se llama Chandra Multiespacio, localizado a 400 metros del centro de Gualeguaychú y a unas, calculen por la avenida 25 de Mayo, unas 9 cuadras de la costanera a orillas del río Gualeguaychú. En este video les voy a mostrar como es la casa, es una parejita que ha puesto a disposición en una casa para recibir turistas, trabaja muy bien, ya han recibido muchos turistas y el gran diferencial es la atención, realmente a mi hasta me ha emocionado la atención porque yo llegué un 24 de diciembre a las 3 de la tarde a la terminal de Gualeguaychú para pasar la navidad acá, no conocía a Entre Ríos, no conocía a nadie aquí y bueno, Nadia entró en contacto rápidamente conmigo, mandándome la localización, le pregunté que si había algún omnibus que me trajera hasta el hostel, me dio el número muy rápidamente, me dijo que me pude tomar un taxi o el número de colectivo, hasta ahí normal. Pero cuál fue mi sorpresa, yo venía desde retiro a Buenos Aires, cuando estaba a mitad de camino, después de haberme mandado localización y haberme dicho que colectivo me tenía que tomar, me dijo que ellos me iban a buscar, y ahí realmente yo no lo podía creer, me fueron a buscar a la terminal, me trajeron al hostel, una simpatía total, nadie es profesional de yoga, de terapia, de solística. Seferino es profesional de guitarra, de canto, músico, hace reiki con Nadia, son una parejita que tiene una vibración y una energía que es única y eso se transmite en el espacio, en este multiespacio, por eso multiespacio porque ellos están en clases de yoga, clases de canto, hasta clases de finanzas, porque creo que Seferino está en un tema de las finanzas también, entonces nunca me había pasado en un hostel, vengo viajando hace tiempo, llevo miles y miles de hostel, que en un hostel me diga si voy a buscar a la terminal, y no solamente termino ahí, sino que como era 24 de la noche, Seferino me preguntó dónde iba a pasar la Navidad, le dije no, por ahí me voy a la Costa Negra, quiero pasarla tranquilo, quiero pasarla tranquilo, yo necesitaba realmente estar solo, meditar o reflexionar sobre cosas que le han sucedido en Mendoza, y ellos me invitaron, y ellos me invitaron, más o menos cuando eran las 7 o 8 de la noche, me dijeron que sí, que habían hablado con su familia y que no tenía ningún problema en recibirme en la casa, y yo me puse muy feliz, imagínense, en la Navidad, yo vivo en Brasil, me había ido ya de Mendoza, estaba a mitad de caminos, conociendo una provincia, de la cual me habían hablado muy bien, Entre Ríos, y sobre todo Gualeguachú, mi amiga Rebeca, que es Entre Riana, me habían dicho que la gente era muy linda, muy buena, y bueno, con esto lo pude confirmar, entonces bueno, en este videito, después de esta introducción, les quiero decir, no duden en venir a Chandra, en este espacio, o lo pueden encontrar en Booking, como Chandra, alojamiento en casa de familia, alojamiento en casa de familia, alojamiento en casa de familia, no duden en venir acá, porque van a ver que la energía es algo impresionante, mira, tengo un gatito acá que me ha venido a visitar, Seferino hasta me ofreció para hoy, me dijo que me iba a dar unas clases en Reiki, porque me estoy hablando mucho de Reiki, ayer tocamos la guitarra, ellos tocaron la guitarra y cantaron mantras, en Esperanto, creo que sí, en Esperanto, de otro idioma, creo, de la India, estuvieron cantando al lado mío, yo los pude filmar, también se los muestro en este video, acá al final, ahora al final, después de mostrar el espacio, les muestro el video que yo estoy cantando y tocando, y ahí van a poder percibir, van a poder conocerlos a ellos, a través de la música, pero les recomiendo muchísimo que primero que vengan a Bale Gualecho, que es hermosa esta ciudad, y segundo que cuando vengan, vengan al Chandra Luch, multiespacio, y hablen directo ahí con Seferino y Nadia, que los van a atender de primera, un atendimiento, pero así, supra, excelente, maravilloso, las energías que se sienten acá, no lo van a sentir a ningún coste, así que, los esperamos en Chandra. Esta es la pieza en la que me hospedé, tiene un televisor grande, muy linda, muy limpia, una onda así, de yoga, la cama es bajita, una mesita, bien aireada, un ventanal grande, ventilador, todas las comodidades. Aquí llegué a la casa, esto es como un sillón hecho, una cama hecha sillón, ¿no?, con unas sillas bien originales, allá pueden tener la ropa, hay un basurero en todos lados, entonces, si quieren fumar, sector de fumadores también, y acá, después de la pieza, ya pueden, bueno, tiene una ventanita, tiene una escalera, esa es la puerta de la pieza, donde yo me hospedé, bajan por la escalera, y ya están en el sector de abajo, tienen paraguarde, miren, paraguas, ahí tienen una mesita, con objetos así de yoga, algunos cuadros, algunas cosas de música, a esa puerta a la izquierda, es el salón de yoga, esa es la cocina, tienen todo lo que necesitan, en una cocina, bien aireada, bien espaciosa, bien grande, y ese es donde toca Nadia y Seferino, donde se ponen a conversar, donde se pueden quedar ahí, también a fumar, en la noche, el airecito es hermoso, nuevamente la cocina ahí, algunos atriles, los pies de micrófono, porque ellos son músicos también, buenas plantas, bien aireada la casa, bien iluminada, así que bueno, lo que necesitan, lo tienen en Chandra. Es un reggae de otra banda, este es un cover, este es un cover. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!